Entramos de lleno a la época navideña y las autoridades de Estados Unidos ya están redoblando esfuerzos para cazar terroristas que buscan destruir estas celebraciones. En ese marco, el FBI dio un campanazo y recordó que aún hay extremistas entre los estadounidenses. Al-Aulaki fue el hombre más buscado del mundo, el enemigo público número uno, y en su página de internet estimulaba a radicales a atacar a Estados Unidos. Estados Unidos lo mató con un avión no tripulado en septiembre de 2011, pero por increíble que parezca, Al-Aulaki aún está ayudando a indistar terroristas desde su tumba. El FBI anunció la captura de cuatro hombres en California y los acusó de planear un viaje a Afganistán para lanzar bombas y matar soldados estadounidenses. Los hombres eran discípulos de Al-Aulaki. Hay una gran admiración por él y francamente es idolatrado como un dios. El supuesto cabecilla del grupo, Sohiel Omar Kabir, fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El FBI asegura que la supuesta célula entrenó con armas e incluso compró los boletos para viajar a Afganistán a través de México. Esta es una red letal, es algo muy serio. De acuerdo al FBI, uno de estos miembros publicó en Internet mensajes extremistas de odio y muerte. Incluso subió mensajes de audio de Al-Aulaki. En los últimos meses, al menos 30 casos se han procesado contra los llamados radicales caseros, todos ellos inspirados en Al-Aulaki. Ellos incluyen recientes tramas para hacer volar el Capitolio, el edificio de la Reserva Federal en Nueva York y otro para detonar una autobomba en un bar de Chicago. Todos estos casos se dieron luego de la muerte de Al-Aulaki y se teme que el número continúe en aumento. Andrea Serrarde para La Voz de América.